...el estado es que continúan las probabilidades de lluvias de ligeras a ocasionalmente fuertes. El 60% de moderado a fuerte se encuentra en la zona occidente, en la zona cerrana del estado. Lo que es la zona centro y centro-sur, esperamos lluvias de ligeras a moderado. Sin embargo, no se descarta la probabilidad de que se pueda presentar una lluvia torrencial de manera inesperada. Por eso nosotros mantenemos el aviso preventivo, por una parte, para que cada autoridad municipal haga los alertamientos correspondientes de acuerdo al nivel de probabilidad de impacto de precipitaciones. Y por otra parte, para que la sociedad tome las debidas medidas de prevención para evitar situaciones de riesgo. En este sentido, continúa ingresando humedad proveniente del Pacífico y que de acuerdo a las afectaciones que ha provocado el fenómeno del niño en ambos litorales, con un aumento en las temperaturas del agua, ha provocado una disminución de hasta un 50% de probabilidades de lluvias que se tenían contempladas para estas temporadas de lluvias y también de la presencia de huracanes. Esto hace suponer que en la próxima temporada invernal va a ser una temporada muy cruda, con poca presencia de nieve. Esto lo estuvimos visualizando en dos foros distintos. Uno realizado en Tampico, Tamaulipas, donde hubo una reunión de directores, que es protección civil, de la zona norte del país y también lo que fue la conferencia de gobernadores fronterizos, que además del clima, se estuvo tocando diversos temas en los que sobresale la problemática de la influenza, el virus AH1N1, que durante esta temporada invernal esperamos que haya un rebote, que haya una probabilidad de que se dispare importantemente, además de los problemas como intoxicaciones, como hipotermia, como quemados que se presentan. Pues en ese sentido se está trabajando también para estrategias para hacerle frente a esta temporada invernal.